Yandelin Colman está en la left lane, Michael Cruzay está en la right lane La helen para Yandelin Colman está en su traxer 8.42, la helen para Michael Cruzay está en la 2.30 La helen para Yandelin Colman, banda para 6 Un 6 de 5 contra un 7.25, banda para norte, ganador de carrera, facilmente, Drexler, con tempo de 9.04, 9.04, la helen de 8.42, cruzeiro con un tempo de 10.459, 10.459 La helen a la. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!